La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todos y todas bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 29 de marzo, lunes santo. Gracias a quienes nos siguen a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube, televida.org.do Oramos por el eterno descanso de Eva Ovalles, Isabel Mercedes, Jennifer Vargas, Antonio Méndez, Leónida Evangelista, Antonio Grullón, Altagracia Castro, Petro Nila de Jesús, Gloria Morrovel y Plinio Ciprián Arredondo. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre Franklin Antonio Camacho, Vicario de la Parroquia San Antonio de Padua, Sector Gascue. Puesto de pie, con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro de Jesús. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por las intenciones de cada uno de ustedes, por todos los enfermos, los encarcelados, los oprimidos, los agonizantes, por todos aquellos que están pasando alguna situación difícil en este momento. Para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores que necesitamos de la misericordia infinita de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, si miran las mentiras, los vacíos de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, Hoy, perdóname, hoy sabiendo que he caído, que de ti siempre había oído, hoy regreso arrepentido, Vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, encontremos aliento en la pasión de tu Hijo Unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor, Mira a mi sielvo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan la isla. Así dice el Señor Dios, que creó y desplegó los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, dio el respiro al pueblo que la habita, y el aliento a los que se mueven en ella. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado, te he hecho, alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saque a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra, monseñor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Jesús dijo, Déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres lo tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden acomodar, mis queridos hermanos y hermanas. La primera lectura, tomada del libro de Isaías, nos presenta al siervo de Yahvé y la misión de él. Ha sido enviado para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Que ojalá el Señor nos abra los ojos en este tiempo que cada día nos va acercando al misterio pascual. Ya hoy es lunes santo y nuestro corazón cada vez más se va identificando con esa entrega generosa de Cristo por cada uno de nosotros. Ojalá que el Señor nos conceda la gracia de nosotros salir verdaderamente del pecado. Entrar en la pasión para poder resucitar con Él. Saber que Él es el único que nos puede sacar de las tinieblas. Por eso dice el Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación. Jesús fue invitado a Betania a una cena con Lázaro, Marta y María. Y María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso y le ungió los pies a Jesús y se los enjugó con su cabellera. Pero sin embargo, Judas Iscariote le interesa más el valor del perfume que la acción que ella está realizando. Y con quien ella está a los pies del Señor. Y a veces a nosotros nos pasa, al igual que Judas, ponemos nuestra atención solo en los bienes materiales, en las cosas pasajeras y realmente dejamos que pase de largo aquello que realmente importa. En estos días veía en una noticia como un joven de 17 años por un celular vendió su riñón por el último iPhone y 2,500 dólares. Y ahora actualmente está siendo dializado. Como a veces nosotros por poner nuestra seguridad en las cosas materiales olvidamos lo que realmente importa. Y aquí a Judas no le importaban los pobres sino más bien el dinero, lo material. Muchas veces nosotros ponemos nuestra seguridad en las cosas pasajeras, en un trabajo, en una posición, en un sueldo. Está bien que busquemos nuestra estabilidad pero que nuestra seguridad esté puesta en Dios. Que no seamos tacaños con el Señor sino que le demos lo mejor como hizo María. Le dio lo mejor al Señor. Por eso el evangelista Juan describe la calidad del perfume. Era caro. Y es también imagen de la entrega generosa de nosotros a Él. Así mismo también debe ser nuestra entrega al Señor. En la antigüedad solamente los esclavos y las esposas lavaban los pies a los hombres. Y María no es esclava sino que es imagen de esa comunidad que es esposa de Jesucristo. La comunidad juánica. Y también nosotros pues somos esposos y esposas de Jesucristo. Él ha establecido una alianza con nosotros con su muerte y resurrección. Él siempre permanece fiel pero es mición nuestra cumplir nuestra parte de la alianza. Entregar, no donar nuestra vida a Él totalmente. Que el Señor nos conceda a nosotros esa gracia. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Para que en su misericordia Dios purifique a la iglesia y le conceda el don de la caridad hasta el extremo de dar su vida por todos los hombres del tercer milenio especialmente por los más pobres y olvidados oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la celebración de los misterios de nuestra fe nos ayude a vivir como Cristo y a dar generosamente nuestra vida como Él oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor sea luz y salvación de los enfermos y agonizantes la vida y la posesión plena de los que han muerto oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros vivamos a plenitud la celebración del misterio pascual en esta Semana Santa roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Padre Santo, Padre de Amor estas oraciones que te hemos presentado y también aquellas que han quedado en lo más profundo de nuestro corazón y que Tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan como señal de que nos entregamos tu cuerpo y sangre quieres que comamos y así llenan nuestras vidas ansiosas de Ti. Te presentamos el vino y el pan hechos de frutas y trigo maduro que es de la ofrenda que te presentamos que serán cuerpo y sangre de Ti. Oh Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino, pan y vino, me compartimos a cada momento Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino, pan y vino, me compartimos a cada momento Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance de gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Mira Señor con bondad los santos misterios que estamos celebrando y ya que tu amor providente los instituyó para librarnos de nuestra condena haz que fructifiquen para la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque se acercan los días de su pasión salvadora Y de su resurrección gloriosa En ello se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo Y celebramos el misterio de nuestra redención Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente Gozosos en tu presencia Permítenos asociarnos a sus voces Cantando con ellos tu alabanza Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos está el cielo y la tierra De tu gloria Hosana, 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 hosana en el cielo Hosana, hosana, hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana, 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 hosana en el cielo Hosana, hosana, hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Toma y come todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Creo en ti, te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria, gloria y alabanza a ti Señor Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Toma y bebe todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo en ti, te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria, gloria y alabanza a ti Señor Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracia porque nos haces digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor es de siempre con ustedes Y con tu espíritu Compartan un signo de comunión fraterna Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Nada Me podrá separar Del amor que Jesús Ha puesto En mi corazón No hay nada Que me pueda impedir Recibir el gozo Que Él ha puesto en mí Nada Me podrá separar Me podrá separar Del amor que Jesús Ha puesto Mi corazón No hay nada Que me pueda impedir Recibir el gozo Recibir el gozo Que Él ha puesto en mí Porque Dios Porque Dios He sido comprado Por la sangre De Jesús Y mi vida Tiene el gozo Tiene el gozo De la cruz Tiene el gozo Porque Dios Yo he sido comprado Por la sangre de Jesús y mi vida tiene el precio de su cruz. Porque yo he sido comprado por la sangre de Jesús y mi vida tiene el precio de la cruz. Porque yo he sido comprado por la sangre de Jesús y mi vida tiene el precio de su cruz. Oremos. Oremos.